Esas manos son aquellas que poder manifestaron Esas manos enclavadas por el odio y el rencor Extendidas hoy levantan con amor al ser caído Extendidas muestran la senda que conduce al sumo dios Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavadas Impartían perdón Y no importando lo tirano del malo Y los versos del mundo pueden darte su amor Esas manos del Maestro Jesucristo Que te ama Fue de encanto En tu pecho adolorido por el mal Dulcemente cicatriza las heridas que deja el pecado Pueden darte salvación Salud y gozo Y mucho bienestar Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavadas Impartían perdón Y no importando lo tirano del malo Y no importando lo tirano del malo Ni lo adverso del mundo pueden darte su amor Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavadas Impartían perdón Y no importando lo tirano del malo Y no importando lo tirano del malo Ni lo adverso del mundo pueden darte su amor Pueden darte su amor Su amor Su amor Gracias.